Música Manos en el aire o que? Ah, ah, ya manos en el aire Ah, ya manos en el aire Mira, mira dice así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? 3, 2, 1 Esto es sujeto, la verdad Así que está mal Solamente yo le voy rimando en la instrumental Tu historia, mi prueba, sí que está fatal Los jueces no votan por ti Ni porque le des un tamal Bueno, ya sabe, el estilo no se le ve No importa si es célebre, le volteo el CD Vamos a mostrarle esto por la cara Ve, claro, es historia Todo punto le llega a su día de Cállate que solo eres una bobada Mi freestyler es like Y tus tongos me enfadan Ah, no, hermano, mi rima no es preparada ¿Cómo le voy a dar like si pulgar no tiene nada? ¿Cuáles tongos, parces? Oje, espera, celebrar No, eres tongo, eres tongo, no eres celebridad No se celebra cuando ponen el cerebro Cerebral es la paliza que te voy a dar Es tu funeral Ay, desea celebridad A este yo lo mato y celebro en Navidad No hay problema, hermano, es en la pista Yo soy un tipo de esquina Y él de portada de revista Bueno, ya sabe que yo pongo la farándula Y lo meto de gesto Revista sin carátula Para que veas que te enojas Revista sin carátula Claro, se nota lo que hace, te enojas Cállate Cállate Que este no es oponente Dice vaca Y este la va a cagar como siempre Ay, hermano, mi estilo es presente Manos arriba aquí de toda la gente Bueno, ya sabe Garbaz Lloró la puerta Es basura, no es Garbaz Este es una loca muerta Para que vea localía No le importa lo que haga No es basura Hoy te saco por la puerta Este habla del garbaje Y él está nervioso Le doy tiempo pa' que el gargajo baje No hay problema, hermano Esta es patética Yo seré el mejor de toda Latinoamérica Ya sabe que yo voto los estiles Métricas, estéticas Como las que harían en Chile Ya sabe campeón que este se empina La clasificación latinoamericana Para ir a Argentina Cállate que yo ya me expresé No pongan eso, es pornografía Clasificación C No hay problema, hermano ¿Y a quién lo diría? Este flow se vende en cualquier panadería Ya sabe que se manca No importa lo que haga Porque este por la banda lo embarca Al fin el parche se persigue en la parca Tu cara como raza de panadería blanca Bueno, yo les voy a contar una historia De este sujeto que solo es una historia Que es una pequeca Se crea un background Y los fines de semana se van a las discotecas Bueno, ya sabe porque allí hay alcohol Como no en el cielo, como dice que hició Si quieres te lo rompo, pero casi no Así que kamikaze En este free nunca pegó Yo los mando pa' su casa Porque mi rima se desplaza Vamos a hacerlo de un modo más guasa No soy el enez, no soy su peor amenaza Es la primera pa' que vea que te gano Ya sabe como Hago es tu hermano Pero porque tú eres suicida Se llama el mega Y me gana parce cuando termine mi vida Pero va a terminar aquí Escucha pues mi socio que ya yo le pondré fin A ese cabrón yo le doy bala Me manda pa' mi casa a colgar el cinturón en la sala Si, eso es lo que yo voy a hacer Porque yo le gano a ese sujeto Yo tengo el poder Él está rapeando así Y está sudoroso No aguantaste el torque Te pusiste nervioso Bueno, ya sabe que es el sí misma Pa' que vea como lo haga Y yo veo lo mismo con prisma Para que vea lo de arriba También está sudando negrito Mejor no escupa para arriba Y luego no lagaste Que cuando entraste Te muestro lo que hago Y te doblo los contrastes No importa lo que hagas parce Porque en esta voy a pasar por encima Cueste lo que cueste Claro que yo el ritmo es obvio Yo estoy sudando Porque siento el calor de todo el auditorio Ese sí que es un baboso Él está nervioso Yo ya estoy pensando en batallar con coloso En la segunda nos vemos Mire que hago rimas Y aquí ya lo estremecemos La plena Ese es un cojudo El choda Y ese es jedi Y hace técnicas de judo Bueno, es hágame Pa' que vean Que al final no me vas a cobrar cover Le dice que se llama Mega Pero le volteo el nombre O sea que lo dejo en Game Over Esta no se entiende muy bien Pero cuando la vean en casa La van a entender Así pasa con estos tipos Que solo botan puzzle En baratos parce Copia de otro estereotipo Claro que sí Esto lo puede ver Cuando estén en casa Lo pueden entender Pero este es un fracasado Para cuando ellos lo entiendan Tú ya vas a estar eliminado Así que no hay problema Mire que yo le gano De manera severa Aquí yo soy Barramejo Yo soy Mega Él es Yoda Y yo daño a este pendejo Yeah So, 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 so Vamos todos a la cuenta de tres Dos Uno Mesa Mesa ¡SUSCRIBETE!